Defensa entregó todo Contame como estás Creo que tenemos que estar más tranquilo a la vez de decir Creo que hoy se viva Pero bueno, esto ya da falta De todo, aquí empieza igual Hay que seguir trabajando El visitante es un equipo que le propone a defensa justicia Que le pueda llevar igual y se hace más fácil la cosa ¿No? Se hace más fácil Y... Se hace más fácil con los otros Pero bueno, hoy si es difícil Y no se va a acordar 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 Bueno, pasamos la palabra El Cholito Benito